La vida no se llama vida Sin un amor que el alma muere derrotada Desespera de mi dolor sacrificada en mi corazón Sin un amor no me encanta No me dejes de querer, te pido No te vayas a ganar mi olvido Sin un amor que el alma muere derrotada Desespera de mi dolor sacrificada en mi corazón Sin un amor no hay compasión Sin un amor Sin un amor Sin un amor no hay compasión No me dejes de querer, te pido No te vayas a ganar mi olvido Sin un amor que el alma muere derrotada Desespera de mi dolor sacrificada en mi corazón Sin un amor no hay salvación Bien Silvia, gracias No te vayas a ganar mi dolor